Cuando creí que había encontrado el amor Cuando me enamoré de ti Te dejas tan solo Solo recordando Aquellos momentos Que hoy tanto añoro Dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Que solo fue una fantasía fugaz Soñé y nada más con ser feliz contigo Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad Tú no estás Aquella dulce fantasía terminó Y hoy solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado otra vez Dijiste que pronto ibas a regresar Que jamás me ibas a olvidar Y sigo esperando Te estoy extrañando No puedo evitarlo Pero estoy pensando Que solo fue una fantasía fugaz Soñé y nada más con ser feliz contigo Y ahora despierto Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad Tú no estás Aquella dulce fantasía Aquella dulce fantasía terminó Y hoy solo quedé ilusionado Te sigo esperando De que tú vuelvas a mi lado otra vez Otra vez Te sigo esperando Te sigo esperando Te estoy extrañando Aquellos momentos Te estoy añorando Te sigo esperando Te estoy extrañando Aquellos momentos Te sigo esperando Te sigo esperando Te sigo esperando Te estoy extrañando Aquellos momentos Te sigo esperando